La jornada de la Liga Leboro nos dejó una de cal y una de arena en esta ocasión. La victoria fue para el Longevida San Pablo Burgos en un partido muy distinto al que se esperaba el equipo de Lolo Encinas, que tuvo que irse a muchos puntos para derrotar al equipo que paradójicamente jugaba al menor ritmo de la competición. Un Estia Menorca que dio muchísima guerra en su pabellón de Sombintaufa. 82 a 90 para el equipo Burgalés con Luke Fischer como MVP de la jornada para el pívote estadounidense con pasaporte armenio. Ni más ni menos que 25 puntos y 11 rebotes. El grupo Ureta-Tizona cayó en casa 92 a 103 ante la Ley Macoruña, pagando sobre todo un mal inicio de partido. Los gallegos a partir de ahí con un enorme nivel de acierto consiguieron superar a un Tizona como siempre voluntarioso, pero que esta vez no pudo con uno de los favoritos al ascenso a la Liga Endesa. Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas tardes, sean bienvenidos una semana más a No Solo Fútbol, el programa en el que vamos a repasar la agenda deportiva de lo que ha ocurrido en Burgos y provincia durante este fin de semana. También vamos a hablar de la Liga Hipermotion, que nos dejó el empate a cero del Burgos en casa ante la Andorra en un partido en el que los blanquinegros tuvieron ocasiones para llevarse la victoria, pero les faltó puntería. Lo analizaremos con Miki Muñoz, con Mummo, el jugador del Burgos Club de Fútbol, mientras que el mirandés consiguió derrotar por 2 a 1 al Real Oviedo con un gol afortunado en el tiempo de descuento de Ilias Chaira. Nosotros ponemos mucho empeño, muchas horas, mucho trabajo en analizar y preparar los partidos y todos sabíamos perfectamente el rival que iba a estar enfrente. Lo decíamos el otro día en la previa, sabíamos el equipo que iba a estar enfrente, que es un buen equipo, que no tiene los puntos que merece y que teníamos que tener cuidado. El equipo lo ha entendido a la perfección, a la perfección. Me parecía como el día de Ferrol, sabes, que haces todo para ganar, mereces ganar y al final te está yendo con un empate ante un rival que me encanta, me gusta muchísimo, me juega y está muy bien entrenado y tiene muy buenos futbolistas. También regresó la competición en la División de Honor de Rugby después del parón por las competiciones de los Iberians y de los partidos de la Selección Española de Rugby, en concreto esa Copa Internacional de la Vila y lo hizo con victoria para el Recoletas Cajarrural que tuvo que currárselo para ganar por 40-26 al conjunto madrileño del Complutense Cisneros. Hoy estarán con nosotros los jugadores del equipo burgalés Neemías Lemus Ibori y el francés Florian Mancet para analizar lo que ha sido esta victoria y el arranque de temporada antes de la visita al actual campeón de Liga y Copa, el Brac Quesos Intrepinares. De todo esto y demás hablaremos hasta aproximadamente las 6 de la tarde y vamos a comenzar hablando de baloncesto. Longevida-San Pablo tuvo un partido distinto al que se esperaba en la pista del Estia Menorca. El conjunto insular es el equipo que menos puntos metía, que al menos ritmo jugaba y dependía mucho sobre todo de la inspiración de un hombre. de Clevingham y se esperaba un partido de pocos puntos, pero como pueden ver no hubo pocos puntos. Se tuvo que ir a muchos en Longevida-San Pablo para ganar por 82-90. Dominó durante prácticamente todo el partido, pero el equipo local no se soltó en ningún momento y plantó cara hasta los últimos segundos. El mejor jugador del partido, Luke Fischer, el pivot norteamericano del Longevida-San Pablo, que ha sido MVP de la jornada con esos 25 puntos y 11 rebotes. Nos ha metido bastantes puntos para lo que nosotros podemos dar. Me voy contento con la pista que son ocho seguidas y en esta liga es muy complicado. Creo que los chicos hoy han estado sensacional. Nos ha faltado ese puntito de acierto en los momentos más calientes del partido. Por su parte, Grupo Ureta Tizona perdió su condición de invicto en el Polideportivo Municipal del Plantillo. Derrota por 92-103 ante un Leima Coruña que aprovechó su mejor arranque de partido para conseguir una renta que ya no soltó durante todo el partido. Lo intentaron hasta el final los chicos de Diego Ocampo, pero en esta ocasión los hombres del burgalés Diego Epifanio de Epi demostraron su condición de candidato al ascenso a la Liga Endesa y ganaron el primero de los dos partidos seguidos que tienen en Burgos. ¿Por qué este miércoles? Porque hay jornada intersemanal. Leima Coruña visitará a Longevida-San Pablo, que por cierto es líder en solitario de esta Aleboro, mientras que el Grupo Ureta Tizona le tocará visitar el Paz o Paco Paz para medirse al club urense baloncesto. Ser sólidos defensivamente, mejorar la puesta en escena del partido, que tenemos que hacer autocrítica, yo el primero, los jugadores. Competir hasta el final, pero bueno, teníamos una renta y la hemos sabido mantener. Y para este uno contra uno nos hemos querido traer a un protagonista que siempre es un placer tenerle aquí en los estudios de la Ocho Burgos y que además siempre viene encantado. Es uno de los grandes ídolos de la afición del Burgos después de cinco temporadas, aunque la primera no fue completa por culpa de la pandemia, en el Burgos Club de Fútbol y como él mismo ha dicho, ni siquiera él se lo imaginaba cuando firmó en su momento por el Burgos. Estamos hablando de Miki Muñoz, Mumo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? Pues encantado de tenerte aquí, como siempre decimos. Mumo, un empate en casa que al final te deja esa sensación de easy. Claro, al final de easy no se vive en el fútbol. No, no, tal cual. Lo único positivo dentro de cómo se dio la jornada yo creo que fue la suma que pudimos añadir un puntito más a la zona de descenso, en la cual nos encontramos ahora creo que sobre seis puntos y tal como se dieron las cosas yo creo, vamos, creo realmente que podríamos haber sumado unos dos puntos más que nos hubieran venido muy bien. Sí, porque es verdad que la verdad yo creo que nadie se esperaba lo contrario. El Andorra tuvo la pelota. Bueno, hubo momentos que es que ya fue como aquella parodia de un capítulo de los Simpsons sobre el fútbol, de pasársela a todos en tres metros, pero no generó nada. Y eso también es mérito vuestro. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que el partido se afrontó por parte de todo el equipo. Sabíamos qué equipo nos enfrentábamos, qué equipo teníamos enfrente. Llevan varios años ya con el mismo entrenador ejerciendo el mismo tipo de fútbol. Por lo tanto, yo creo que el partido fue perfectamente planteado. Es más, si hubiera otra vez el mismo partido se tendría que volver a plantear igual porque ellos, su condición es crear superioridades en zonas depende de cómo tú vas a saltar sobre su estructura, sobre su momento con balón. Y creo que luego, en cambio, fuimos rápidos, estuvimos bien para poder intentar contragolpear en campo rival. Y la pena fue eso, que por poco, por poco, tuvimos ocasiones claras, pero no pudieron acabar en gol. Lo curioso, Miki, es cuando se habla de estilos de juego, se pueden preparar los partidos de 100.000 maneras, pero tú conoces a la Andorra, pero aún así, ¿cómo se plantea un partido contra la Andorra? Porque es una cosa que habló luego John Pérez Bolo en la rueda de prensa, esa búsqueda continua de la superioridad, que fue una cosa que les negasteis y que nos llevaron a ver esas situaciones un poco surrealistas de ver a, creo que era Diego González, pisando el balón 20 segundos antes de ver a quién se la daba, porque intentaban incitarlos y vosotros no ibais. Tal cual, durante la semana trabajas distintas estructuras que ellos son capaces de coger, gracias al cuerpo técnico, al trabajo que ellos hacen y el vídeo que tenemos, para eso está, para saber cómo se pueden colocar, si en salida de tres, en salida de dos, con más medio centros por dentro, cómo viene el punto a lo mejor a recibir. Y tú lo que vas haciendo es como un poco el partido más parecido a lo que acaba siendo un poco el ajedrez, donde vas moviendo fichas según la ficha que ellos van moviendo para intentar que no te hagan daño. Y, como bien te digo, es un equipo que me parece a mí de los mejores en cuanto al manejo del balón en la categoría y supimos suplementar muy bien ese momento suyo fuerte con balón. ¿Vosotros estáis invictos en el plantío, Mumo? Es una cosa que es que hay que valorarla. A veces se tiende a mirar más a lo que pasa fuera de casa, que es verdad que ha sido, hasta que se consiguió la semana pasada, una racha digna de estudio, pero es que en casa no habéis perdido. Es que sois uno de los mejores equipos, si no el mejor equipo de la Liga Hypermotion. Es que eso hay que valorarlo también. Hay que coger conciencia. Creo que es muy importante que al final, cada 15 días estamos sacando algo positivo. Lástima el empate del otro día, como os he dicho, porque creo que hicimos méritos para poder habernos llevado los tres puntos y quedarnos con un sabor muy distinto al que nos hemos quedado, pero somos conscientes y, sobre todo, estamos trabajando y encarando distinto las semanas que toca afrontar el partido fuera de casa para poder realizar y empezar a sumar puntos, porque creo que ahí es donde está el margen de mejora nuestro, que es muy grande y que realmente creo en él al 100%. Sí, porque el problema fuera de casa ha sido obvio, es obvio, pero ha habido partidos en los que habéis merecido más de lo que no os habéis llevado. Por ejemplo, Gijón, quizás Tenerife si hubiera entrado ese penalti, pero claro, volvemos al mundo de los Isis. Otros partidos, pero sí que es verdad que ha habido otros partidos que no ha salido nada, pero el Burgos quizás ha merecido más fuera de casa de lo que lleva. Sí, pero no se puede quedar uno con eso al final. Lo importante es que si el balón acaba entrando en la portería rival y que no entre en la propia y fuera de casa, bueno, hemos tenido circunstancias en las que seguramente hubiéramos merecido más puntos, pero es que hablar de eso ahora mismo no cuenta. Hablar ahora mismo lo que nos importa y lo que realmente cuenta para nosotros es saber afrontar el partido fuera de casa con fuerza mental. El otro día afrontamos el partido muy distinto a como habíamos a lo mejor afrontado los otros fuera de casa ante un gran equipo como era el Ferrol y por creer en ello hasta el último instante ya se vio que pudimos recoger un punto que muy bien nos vino y ahora con ganas de afrontar también distinto el partido de este domingo en Amor y Vieta. Sí, ese viaje a Lezama del que luego hablaremos, pero también hay que comentar que lógicamente hay un cambio de entrenador y un cambio de estilo y eso para los jugadores no se consigue el primer día. Hay que estar mucho tiempo trabajando desde la pretemporada porque al final cuando te cambian unas ideas con las que llevabais casi tres años con Julián Calero, con matices, introduciendo cada cual sus variantes tácticas que son tan varias las de uno como las de otro, al final también requiere un proceso de adaptación y eso también se refleja en resultados, obviamente. Totalmente, creo que, bueno, para el jugador todos hemos estado jugando muchos años a fútbol, pero cada entrenador requiere un modelo de juego, un estilo de juego. Claro que se están asentando esas bases, las cuales no son fáciles de asentar en ningún equipo porque son veintipico cabezas pensando en maneras distintas y intentas ir en una cierta idea, yo creo que cada vez estamos más cerca, pero que el margen de mejora, como hablo, creo que es muy grande por nuestra parte y una vez cojamos bien bien todo lo que viene siendo el mensaje y afrontamos los partidos creyéndonos lo que somos capaces de hacer, claro que podremos sumar los puntos que ahora, por ejemplo, estamos echando un poco en falta. El míster hablaba el otro día del trabajo que estáis haciendo todos, cuerpo técnico, jugadores, a nivel de adaptación, ¿cómo crees que va esa integración, esas ideas nuevas del míster en el día a día? Muy buenas, yo creo que son muy buenas durante la semana, tenemos suerte de poder tener una ciudad deportiva como la que estamos teniendo a día de hoy, que años anteriores no teníamos, tenemos sobre todo lo que es para mí primordial y más importante un clima de trabajo buenísimo, con buenísima gente dentro del grupo, tanto cuerpo técnico como todo lo que nos rodea y creo que lo que vienen siendo los requisitos son esenciales para que finalmente, bueno, a todos nos gustaría estar más arriba si eso real es así, es la realidad, pero yo creo que las cosas se están haciendo muy bien y se está llevando al campo lo que realmente queremos y lo que trabajamos durante la semana. Tú llevas cinco años en el Burgos, tu llegada fue un poco de carambola, porque venías libre, llegaste en enero y apenas pudiste jugar la primera temporada, ocho partidos porque vino el COVID, ¿qué recuerdas de aquellos tiempos? Bueno, fue todo, venía de una época bastante difícil, el tema de las lesiones, que todo deportista debe saber sobreponerse, estuve unos meses además que me había quedado justo sin equipo, tuve la gran oportunidad y lo que siempre he dicho, súper agradecido a que una persona como fuera Michu me diera ese voto de confianza y intentar devolverle desde el primer día el hecho de poder tener la oportunidad de volver a estar en el fútbol y además después de esa, fueron ocho o nueve jornadas raras porque nos pararon por el COVID, poder luego además llevar al club al fútbol profesional donde estamos a día de hoy cada vez creciendo mucho más. Sí, que además era un objetivo para ti, tú lo dijiste, intentar llegar al fútbol profesional lo has conseguido de la mano del Burgos, ¿qué diferencia ves del mumo de ahora al mumo de antes? Bueno, el otro día hicieron una pregunta parecida, no sé, esa diferencia me gusta que me la digan desde fuera, que sean realmente las personas que hayan visto la evolución, los que siempre me han seguido los que puedan decir qué creen, qué antes no hacía, qué ahora sí para poder estar al nivel donde estamos pero lo mismo dije, o sea, sigo ejerciendo con los mismos valores con los que llegué intentando entrenar de la misma manera, sí que es verdad que tengo gente alrededor que mejora mucho tanto plano en el tema físico con nuestro preparador físico, con Luis también el readaptador con todo tema de fisios, Luis también que ejerce como nutricionista y creo que nunca uno deja de crecer y de saber cosas cada día que pasa para poder mejorar poco a poco ir ajustando y una mejora del jugador. ¿Y cómo es? Tú ya lo has vivido, has conocido las dos categorías, ¿se nota tanto el salto al fútbol profesional? Sí, sin duda, yo creo que sí, sobre todo en la calidad de los jugadores de las plantillas, sobre todo creo que se suele notar muchísimo en la gente de medio campo hacia adelante lo capaces que son de generar con pocas ocasiones, a la mínima que les das un pelín de más, ellos lo saben aprovechar a perfección para hacerlo en forma de goles. ¿Tu futuro en el Burgos Club de Fútbol, tienes contrato o acabas este verano? Acabo este junio. Bueno, tu idea imagino que seguirá siendo la de continuar aquí, si serán las circunstancias, como siempre. Sí, a día de hoy y lo que siempre he seguido diciendo, yo estoy a gustísimo, me han tratado desde el primer día, ha sido una conexión perfecta con la ciudad, con la gente, con todo lo que envuelve al Burgos, al club, y a mí me gustaría seguir creciendo, sí, sí, seguir creciendo como futbolista y ojalá pueda ser también, claro, seguir creciendo de la mano del club. Sí, porque además te hemos visto estos tres años en segunda contando este con un rol importante, tanto entrando desde el banquillo como siendo titular, eso también a ti te motiva, te gusta, porque al final se ve que tu trabajo diario a los entrenadores les gusta, porque si no, obviamente, no estarías jugando. Sí, sí, vamos, queja no puedo tener queja, han sido años muy bonitos, donde he terminado el año siempre sumando un gran número, por lo menos, de partidos, luego en cuanto a minutos se han ido repartiendo un poco, pero en lo que uno siempre quiere, que es alimentar su propio trabajo, que se vea reflejado luego el fin de semana para poder hacerlo en el partido, creo que en eso no puedo tener queja y, como siempre, vamos, a gustísimo. El otro día veíamos al acabar el partido que había algo de tensión, no sé si es muy bien, algunos compañeros acercaban a hablar con la grada, no sé qué percibisteis vosotros o en qué se quedó. Bueno, cosas que a veces ocurren en el fútbol, yo realmente fue un poco el acercarme, porque dentro de lo que había ocurrido no entendía muy bien el tema que al final del partido el cántico quedó un poco raro, parecía que se creaba un poco de atmósfera rara, pero para nada hay que darle mucha más importancia de la que realmente tiene, simplemente ser conscientes de lo que realmente estamos consiguiendo, de lo que realmente llevamos, vamos, no hemos perdido en casa todavía, tocó madera para que eso llegue lo más tarde posible y luego sabemos que debemos mejorar fuera de casa, pero ser conscientes de la fuerza que tiene la afición para nosotros, lo importante que es y lo que siempre se ha visto durante estos años anteriores, que el equipo ha funcionado muy bien, pero en cuanto tienes ese apoyo detrás de toda la gente, cuando notas que toda la gente va a una, es mucho más fácil realizar muy buenos encuentros y traer buenos resultados. Antes del posible partido en casa, que es el derbi, contra el mirandés, tenéis dos partidos seguidos fuera, uno de liga, uno de copa, vamos a empezar hablando, si te parece, por el de liga, el Amor Evieta, un rival que está en descenso, pero que compite bien, salvo con todas las excepciones, es un equipo que da mucha guerra, que ya os gano en pretemporada, aunque eso obviamente cuenta de muy poquito, pero claro, lógicamente, ves la clasificación y el Amor Evieta está bajo, pero claro, en segunda división no hay nadie fácil. Nadie, yo creo, lo que antes hablábamos, la diferencia también que noto entre categorías más bajas que la hipermotion y la hipermotion y el fútbol profesional, creo que también es esa, que sobre todo en segunda división, en primera igual no tanto, pero en segunda división aquí es capaz cualquiera de ganar a cualquiera cualquier semana, lo hemos visto nosotros, lo hemos visto que también nos ha pasado en campos distintos, y incluso hace unas semanas en casa donde teníamos el encuentro contra el Alcorcón, que todavía me tocó leer al día siguiente, a los días siguientes, que la gente, bueno, se hablaba de que nos íbamos 0-2 al descanso contra un Alcorcón, si tiramos un poco de hemeroteca, todo un Alcorcón es un club el cual lleva muchísimos años en segunda, ha hecho un poco uno o dos años de descenso, pero luego volvemos a ascender, que sabemos, tenemos que saber lo importante y lo difícil que es ascender con los años que hemos pasado el club, siempre en segunda B, tercera, segunda B, lo que es, para luego realmente saber que dentro de toda la liga es muy difícil ganar a cualquier equipo, y sobre todo encima nos enfrentamos a una morevieta, que como la semana pasada pudo venir el Andorra aquí, no deja de ser un equipo necesitado, por posición en la tabla, pero como vimos en pretemporada sabemos cómo trabajan y tienen un gran equipo, muy buenos jugadores, que te pueden hacer un partido muy, muy difícil. Y bueno, sin ir más lejos de la jornada pasada en casa ganaron al Tenerife, es verdad que el Tenerife ahora mismo no está ni muchísimo menos en su mejor momento, pero no deja de ser uno de los candidatos a estar arriba, lo cual habla de las capacidades que tiene este amor de Vieta, ¿no? Yo creo que, vamos, ahí está plasmado todo, que todo un Tenerife que a lo mejor ahora mismo entran en una dinámica que no les gustaría estar, pero no deja de ser el Tenerife, el cual desde que empezó el año era un equipo de los cuales se hablaba firmemente a lo mejor de estar por lo menos en playoff. Y el próximo, después de la morevieta, es la Copa, con el Arenteiro. Bueno, la Copa siempre se habla de que quizás para los equipos de segunda es una comisión muy poco agradecida, porque claro, el premio jugoso es encontrarte con un primera y vosotros tenéis que pasar casi más eliminatorias que nadie para encontraros con un primera, pero como jugador, ¿qué se siente al jugar la Copa del Rey? Para mí, yo creo que tanto para el club como para la plantilla, sobre todo, es importantísimo el poder avanzar, seguir pasando rondas de Copa, porque, como dices, si tenemos la suerte de poder ganar a Arenteiro ahí en su campo, donde va a ser un partido muy difícil, donde se respira el otro fútbol, donde se ve que incluso equipos de primera, cuando van a jugar contra equipos de categorías inferiores, pero en su campo es muy difícil el formato que tiene ahora la Copa, el poder superarlos allí, yo creo que realmente es muy positivo, pero si somos capaces de poder pasar esa eliminatoria, a ver si luego podemos tener suerte y tener un rival fuerte e importante y tenerlo en casa, que creo que era para el 6-7 de enero cuando se juega la siguiente eliminatoria, pero lo primero es lo primero, lo primero hay que ir a Arenteiro, hay que hacer las cosas bien, hay que saber ponerse el mono de trabajo, saber que van a ser partidos distintos e intentar sacarlo adelante como sea. Pues veremos a ver qué ocurre en esos partidos, el primero contra la Morevieta, el segundo contra el Arenteiro, antes del derbi de liga contra el club deportivo mirandés en el plantío. Miki Muñoz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en No Solo Fútbol y que te vaya todo muy bien en esta temporada y que nos sigamos viendo por aquí. Ojalá sea así, el placer, como sabes, es mío, muy fácil venir aquí a estar un rato con vosotros. Muchas gracias Miki, nosotros hacemos un breve alto en el camino y a la vuelta seguimos hablando un ratito más de fútbol. Y vamos a seguir analizando lo que ocurrió en este fin de semana de la Liga Hypermotion en nuestra prórroga semanal con José Daniel Maté, compañero heredario de Burgos. Bienvenido Dani. Muchas gracias Juan, buenas tardes. Y también con Sergio González, compañero de Acero. Sergio, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar hablando chicos del Burgos. Dani, un empate que viendo las ocasiones, viendo sobre todo el número de ocasiones, inmerecido. El Burgos mereció más, al menos planteó más de cara a portería que el Andorra. Hombre, la sensación con la que te vas a casa no es la mejor. Lo que pasa que sí que es cierto que analizando un poco el partido, el Burgos tiene más ocasiones, mejores ocasiones, como para llevarse el partido. Lo justo hubiera sido una victoria del Burgos, pero bueno, no fue así. Y la sensación con la que te vas y con la que se fue mucha gente del estadio, pues no fuera mejor un poco por cómo se dio ese partido, sobre todo en la segunda parte. Sí, luego hablaremos más en profundidad de algunas cosas que pasaron al final del partido. Sergio, el Andorra, es verdad que vino con su idea, pero es que no tiro a puerta. Ni se asomó por la portería de Caro. Y el Burgos sí la has tú. Sí, yo creo que en tiros a puerta contabilizados de estos que dice únicamente el número que sí que no, solo hay uno en esa parte. Y bueno, el Andorra, la verdad es que su plan de juego no es que solo sea el de esta temporada, el de la temporada pasada era igual. Quizá con otros actores que sí que eran un poco más determinantes, como Aguado, como Váquis o como el propio Mica Mármol, que sujetaba más en defensa, este año no los tiene. Entonces, en ese sentido, no puede sorprender a nadie el planteamiento que trajo al estadio municipal del plantío Edel Sarabía. Lo que pasa es que sí que les faltan esas piedras angulares, que son las que antes eran capaces de acelerar en determinadas situaciones del partido. Un Andorra muy reconocible, quizá al Burgos le faltó en momentos tener más peso el partido, pero es que esto ocurre. Cuando un equipo, solo uno puede tener el balón, parece evidente, pero es la realidad. Y yo creo que sí que se le minimizó bastante, sobre todo ellos que quieren generar superioridades para empezar a correr y no al revés. Se le minimizó bastante, yo creo que en ese sentido. Y defensivamente, para mí, el Burgos estuvo a un nivel bastante notable. En ese sentido, porque además se consiguió dejar la portería a cero, que en el caso del Burgos en las últimas jornadas es noticia, José. Efectivamente, noticia, hoy lo publican los compañeros de Diario de Burgos, ocho jornadas seguidas sin encajar un gol, desde la visita del Leganés. Y eso es importante, también lo dijo Volo en rueda de prensa, que al final el punto este que te da la Liga, que te da la Federación, pues si no encajas, lo tienes. Luego es materializar alguna de las ocasiones que generas. Bueno, esa es una nota positiva. El tema es también resolver en el otro área. Las tuvimos, las tuvo el Burgos, alguna clara, que decía Sergio un poco, de que tampoco hubo tantos tiros a puerta. Pero bueno, sí que fueron alguna que se escapó un poco por alto, como para haber tido al descanso en ventaja y afrontar la segunda parte de otra manera. Sí, quizás la más clara, Sergio, fue la de Dani Ojeda, ¿no? Ese pase de San Cris, justo le bota antes, le cae la menos buena en la zurda. Pero es que el Burgos, las claras las tuvo, luego tuvo ese gol anulado, le faltó puntería esta vez, que mira que es algo que no le suele faltar al Burgos en esta temporada. Sí, y aparte de las que mencionas, hay una de Curro, que intenta rematar de cabeza, que yo creo que con el salto que tenía, pensaba que iba a controlar, incluso con el pecho, porque tiene buen salto. Es un chico muy ágil e intentó ahí el remate cruzado y no le sale. Pero esas son las tres más claras del partido, ¿no? Dani Ojeda, que la tiene a puerta vacía, con un centro que además es muy potente, de Ale San Cris, le cae la zurda. Yo creo que el duda entre controlar o darle de primera, la ve muy clara al final, como que no hay prácticamente portero y quiere ejecutar muy rápido. Y luego sí que hay un error, ¿no? En esa jugada por la parte izquierda, en ese carril, donde Matos entraba en una posición totalmente legal, pero se lo pide, no le hace caso. Bueno, son situaciones de partido que a veces son difíciles de leer, ¿no? Porque uno, por mucho que te la pide al compañero, cree que está habilitado y además puede llegar antes a la pelota, pero claro, el llegar antes supone que esté en fuera de juego. Eso es todo lo que pasa en la primera parte. Ya por el trasero paso por vestuarios, pues todo empieza a cambiar un poquito. Yo creo que se ralentiza el juego del partido para todos. El Burgos intenta salir quizá un poquito más precipitado cuando recupera la pelota, en vez de intentar hacer dos o tres pases para ganar cuatro o cinco metros y a partir de ahí sí que construir. Y yo creo que las prisas no fueron buenas consejeras para los de Bolo y según ya iba avanzando el partido hay que ser sinceros, ¿no? Yo creo que un poco el somnífero empezaba a pegar en el estadio municipal el plantillo. El Andorra empieza a dar muy bueno el punto fuera de casa por la situación en la que está el encuentro. Entonces, bueno, llegan ya los últimos 10-15 minutos donde, por decirlo de alguna manera, parece que es un pacto, entre comillas, de no agresión. El Burgos sabe que, bueno, pues el empate se le va a quedar como se le queda y el Andorra, como digo, lo empieza a dar muy bueno. Y entonces ya sí que empieza incluso a tocar la pelota más cerca, incluso todavía sí cabe su portero. Y a partir de ahí es difícil ir a robarles la bola. Sí, porque el juego de la Andorra lo tenían, ellos lo tenían muy claro y el Burgos tenía muy claro lo que tenía que hacer. Lo recalcó además Bolo tres o cuatro veces en rueda de prensa, pero llegaba un momento en que esto era como cuando jugaba el niño más grande en el colegio y tenía siempre la pelota. Claro, es que había momentos que los centrales de la Andorra podían tener la pelota entre ellos casi un minuto. Sobre todo el número 15 que acaparó mucha posesión del balón ante prácticamente la mirada de todo el estadio y de muchos de los jugadores del Burgos. Porque al final tampoco desde el banquillo se dio la pauta de ir a presionar y bueno, eso impacientó un poco a la grada. La verdad que sí que dijo Bolo luego en rueda de prensa que hubiera sido un error ir a presionar porque esa posibilidad de dejar espacios, de que haya jugadores libres, de que te hagan una transición rápida y te generen ocasiones. Pero claro, no sé si al final dijeron que ellos habían trabajado durante toda la semana precisamente sabiendo lo que se iban a encontrar, que no les sorprendió para nada la Andorra. Pero bueno, quizás el aficionado que igual no sigue tanto a la Andorra, pues dijo bueno, vale sí, nos llevamos un punto, pero estamos jugando en casa. Quizás esperaba algo más. Sí, probablemente se esperaba algo más porque el juego de la Andorra es muy claro, todos lo conocen y claro, el Burgos jugó a anular ese juego de la Andorra. Pero claro, llegaban momentos en los que la gente parecía pedir, pero hizo a por ellos, que luego también lo recalcaba el míster en rueda de prensa. Pero claro, si ibas a por ellos, el Andorra conseguía lo que quería, que solo lo pudo hacer dos veces en todo el partido, sobre transitar con velocidad, más cuando metió a Alex Calvo en la segunda parte. Pero claro, el fútbol también muchas veces es un poco partida de ajedrez, ¿no? Cada uno mover sus piezas y a ver quién se impone. Yo entiendo que es complicado para el aficionado llegar a comprender todo esto, porque el aficionado lo que ve es el Burgos está jugando en casa, es el mejor local, juega contra un equipo que está al borde del descenso. Aquí tenemos que tener la iniciativa y la primera parte yo creo que se quedan medianamente satisfechos. Pero luego ya lo que empieza a pasar en el segundo periodo, pues empieza a descolocar. En la rueda de prensa pospartido, en el partido entre el Mirandés y el Real Oviedo, Alesio Lichi hace mucho hincapié en hablar del rival al que te enfrentas. Y en ocasiones yo creo que tenemos la sensación de que solo jugamos nosotros y enfrente hay un rival. Que no digo que por eso tengas que renunciar o te tengas que amedrantar, todo lo contrario. Pero claro, en el fútbol hay cuatro fases y hay que intentar controlarlas todas. Yo creo que en ese sentido faltó un poco de paciencia por parte del público. Yo entiendo la parte más emocional y más de vamos a ir a por ellos. Pero es que es cierto, tú lo has dicho, en las dos veces y media, porque hay otra que se queda a mitad, que el Burgos hace lo de saltar, ir con tres jugadores por medio, vamos a decir, equiparar fuerzas con los que ellos intentan sacar la pelota, es cuando con dos pases nos llegan al área. Y estamos hablando del equipo con más posesión del campeonato y el segundo equipo que más jugadas en el último tercio de campo hace. Que esta temporada no están metiendo, pero que llegan. Entonces, claro, Bolón lo explicaba además durante un minuto y medio de respuesta. Yo os voy a explicar el plan de partido, el por qué no hemos hecho quizá eso que pedía la gente. Pero claro, al igual que ellos nos han estudiado a nosotros, nosotros les hemos estudiado a ellos. Y en esa parte, pues ir directamente a cara de perro a poder intentar robarles la pelota a 70-80 metros, era prácticamente un suicidio futbolístico. Sí, porque la Andorra, lo hemos dicho ya, buscaba esa superioridad para poder transitar, pero lo que vimos fue también, Dani, momentos de pitos del público, que no sabíamos muy bien a quién iban dirigidos, si a lo que estaba haciendo la Andorra o a lo que estaba haciendo el Burgos. Exactamente. Al final también lo dijeron en rueda de prensa posterior. Yo creo que confundió también un poco a los jugadores, que en alguna ocasión incluso fueron a presionar, y fue en esas ocasiones en las que hemos hablado, de que precisamente es cuando te generaron algo de peligro. Yo creo que fue un poco de todo. Obviamente, al final tú vas al estadio a ver un espectáculo, un partido de fútbol, esperas que sea entretenido y a poder ser que gane tu equipo. En esta ocasión, por el juego del rival, de mantener la pelota en su campo, de no arriesgar nada, al final eso dificulta mucho tu juego. Yo creo que fue un poco dirigido primero a los jugadores de la Andorra a ese planteamiento, y luego quizás sí, pues un poco lo que decía Sergio, en la primera parte yo creo que el público se va satisfecho, has creado ocasiones, has tenido la mala fortuna de no convertirlas, pero bueno, también como que pidiendo algo más al equipo. Luego ya está el tema que ha comentado Mumu un poco antes, de ese final de partido, un poco enrarecido, de saludamos, nos saludamos, cantamos el cántico tradicional de los últimos partidos. No vamos a preguntar espectador por espectador, pero bueno, sí que es cierto que desde mi posición, donde veo el partido, sí que hubo gente desencantada un poco con, bueno, pues lo que decía, un poco el aspecto emocional, de decir, joder, estamos jugando en casa contra un equipo de la zona baja, vamos a por ellos. Eso es, se vivió esa sensación rara, ¿no Sergio? Porque estamos muy acostumbrados, sobre todo en los últimos años, a esa comunión casi perfecta entre público y jugadores, y eso pareció romperse un poco el sábado, después del pitido final. Para mí lo que se creó es un clima de confusión total, pero confusión para todos, porque estoy totalmente de acuerdo con Dani, porque además yo lo percibí de esa manera, que los primeros silbidos son para la Andorra por una falta de propuesta de querer ir hacia adelante, porque a veces parecía un partido de fútbol sala, se pasaba la pelota entre un pivote y un ala y poco más, por hacer un paralelismo, y ya en la segunda parte, pues claro, el público le pide al Burgos que vaya a quitarle la pelota al rival, porque está jugando en su casa, porque está ante sus 8.500 espectadores, porque, insisto, es el mejor local de la categoría, y eso no ocurre, ¿no? Y entonces pasamos de los pitos a la Andorra, a los pitos al Burgos, y pasamos de no entender por qué los jugadores del Burgos no van a hacer una presión alta, y a la vez, bueno, no crean ocasiones, y hay dos transiciones que casi te marcan. Entonces pasamos del optimismo al pesimismo, muy rápidamente, esto es el fútbol, decimos que el factor emocional es capaz, y lo vemos muchas veces, un partido en el que no está pasando nada, dos corners, y aparece que entra en ebullición, sobre todo en un campo como el Estadio Municipal del Plantío. Y claro, esto también se suma a que los jugadores no pueden dar las explicaciones de manera verbal, porque ellos tienen una serie de directrices, tienen una semana de trabajo, en la cual les han mostrado qué tienen y qué no tienen que hacer, bajo un mando de un técnico que se supone que sabe de esto, y ellos tienen que hacer el caso, como cada uno en su trabajo, a su jefe, que además busca el bien común, no está interponiendo una idea porque él quiera, precisamente, el Burgos, si vemos los datos, tanto a nivel de posesión como de transiciones, es un equipo bastante vertical, es un equipo que busca bastante el ataque, y que además es capaz de combinar el juego lento combinativo con ataques al espacio. Pero claro, es que para mí, el Andorra es uno de los tres peores equipos que le vienen al Burgos de la Liga, por su forma de jugar, pero no tengo ninguna duda. Y claro, aquí lo que ocurre es que al final del partido, pues yo creo que hay una parte de los jugadores, y lo digo sin conocimiento, que se sienten molestos porque la afición no ha entendido lo que ha querido hacer el equipo de los jugadores, hay otra parte que lo intenta justificar, y en ese quema enredecido, pues unos vanos los vuelven, y al fin y al cabo se crea un malentendido. Y en este sentido, valga la redundancia, los malentendidos hay que atajarlos de raíz, y sobre todo, estamos en la jornada 17. El Burgos hace dos temporadas tenía tres puntos menos a estas alturas, no vamos a hablar del año pasado, que estaba con 31 en playoff, pero hace dos años, cuando sube el Burgos, estaba con 19,2 por encima del descenso, ahora son 6 por encima del descenso. Creo que no hay que perder el prisma, seguramente, y no me extendo más, creo que hay jugadores que se equivocan, no tengo ningún problema en decirlo, pero a partir de ahí creo que también la grada no entiende bien, que es lo que está pasando, y se crea un clima enrarecido, que al fin y al cabo no se sabe muy bien por dónde tirar. Sí, porque al final lo que vimos, Dani, fue ir a jugadores como Caro, el propio Mumo, Elguezábal, Atienza, ir a hablar con el público, que eso no es nada habitual, menos en el plantío, que vayan los jugadores a hablar con el público, pues, imagino, para pedir explicaciones o para intentar ver qué había pasado, porque, claro, no es habitual encontrarnos esto en el plantío. Sí, yo abandonaba el estadio y vi a Atienza como a muchos, a compañeros que encaraban ya el túnel de vestuarios, les decía, no, no, volved, volved. Y luego sí que se acercaron unos cuantos jugadores ahí al fondo sur, pues, no sé si un poco para pedir explicaciones, para justificar, no sé si para justificar el plan de partido, o qué, habría que preguntarle efectivamente a ellos. La verdad que, bueno, un poco en la línea de lo que decía Sergio, no hay que perder el norte, estamos en la jornada 17, llevamos eso, tres puntos más que hace dos temporadas. Ahora mismo, al Burgos le separa la misma distancia del playoff que de los puestos de descenso, esto es muy largo, y Bolo, vuelvo a repetir, insistía en rueda de prensa, que nadie les iba a hacer cambiar el rumbo de lo que tenían pensado, y que, bueno, y que el trabajo acabaría dando sus frutos. De momento, pues eso, están en una situación en la que ganas dos partidos y te metes con los de arriba, empiezas a fallar en casa y no sacas los puntos fuera de casa, y te puedes meter en peligro. Vamos a ver, viene un rival en el que, de esa zona baja de la tabla, pero es fuera de casa. Vamos a ver qué nos encontramos con el Burgos allí en Lezama, el próximo fin de semana. Sí, porque el Burgos es ahora mismo fuera de casa y en casa no es todas las dos caras, entonces queda por ver qué vamos a ver. Lo que sí notamos los periodistas que estuvimos en la sala de prensa, esto es sensación personal, estábamos un compañero de diario de Burgos, el compañero de Cadena Coppe, y también estaba yo mismo, como abuelo un poco a la defensiva, haciendo hincapié en hay que alabar el trabajo de los jugadores. A lo mejor estaba Sergio un poco cabreado por esos pitos que había escuchado, que a lo mejor, como tú bien dices al principio eran para el Andorra, que a lo mejor ese malentendido tampoco le sentó bien al entrenador del Burgos. Yo no tengo ninguna duda, ¿qué es eso? En ocasiones lo que quiso hacer el técnico es dar unas explicaciones mucho más de puertas para afuera sobre lo que se había ido trabajando durante la semana y por qué el Burgos no era quizá el Burgos reconocible de otras jornadas en el plantillo y claro que le sienta mal, porque cuando un técnico vuelve a decir hacer las cosas, las hace por algo y evidentemente tiene que ser fiel a su estilo en gran parte de las cosas que haga, pero en otras tiene que saber neutralizar a lo que te viene delante, porque de verdad que es una novedad, pero que es que hay un rival enfrente y hay que saber contrarrestarle con ese tipo de cosas y por eso creo que además en dos respuestas incide exactamente lo mismo, casi calca palabra por palabra en esto lo que queríamos, no queríamos saltar porque ellos lo que quieren es atraer para generar superioridad y a partir de ahí correr, no hemos caído en la trampa, lo hemos hecho bien, es más, en la segunda parte las dos veces que nos precipitamos ocurre lo que ocurre y sí, más que una parte de la defensiva y otra muy explicativa intentando comunicar lo que él quería. ¿Qué ocurre? Que durante el partido el público no lo entendió de esa manera y por eso yo creo que él quiso ser en ese sentido, como se suele decir, un poco pesado a la hora de poder recargarlo, pero insisto, yo para mí, el foco no se puede perder, es decir, ya no solo por la jornada, es como está la Liga, es decir, el Burgos ahora mismo con seis puntos por delante del descenso está décimo quinto, empatado con Oviedo y Mirandés, que tienen 22, quiero decir, todavía hay muchos equipos que no se han descolgado a estas alturas de la temporada y es que el calendario, lo estaba diciendo Dani, que le viene ahora, es a Morevieta, que los partidos que ha ganado los ha ganado en casa, contra Tenerife y Mirandés, por ejemplo, y luego viene el derbi contra el Club Deportivo Mirandés aquí, que está en la misma pelea que tú. Cualquier tipo de acto malentendido, cosa que no sume, estamos en un momento clave porque sabemos que luego aquí ya prácticamente no hay parón de invierno, como quien dice, pero es que el Burgos ahora se está jugando en los cuartos con la gente que le quiere quitar el bocadillo. Sí, porque el próximo partido, el primero de los dos seguidos fuera, porque luego también está entre medias el de Copa, es el Amorevieta, un equipo que yo creo que sabe perfectamente que esa es su zona, intentar no descender, que no se vuelve loco, que no tira la casa por la ventana porque usa lo que hay, pero es lo que ha dicho Sergio, viene el último partido en casa, gano y bien. Es verdad que el Tenerife ahora mismo no es el mejor baremo por cómo está el equipo insular caer, si no me equivoco, salvar el empate sobre la bocina con el Cartagena, que ese sí que también es de estudio, lo del Cartagena y los tiempos de descuento también es de hacérselo ver, pero es un equipo, Dani, que tú le ves y dices, tienen claro lo que quieren, que eso no es tan fácil de ver en el fútbol profesional como parece, saben lo que quieren hacer, lo que tienen y cómo lo quieren hacer y luego ya lo que les salga, pues les pudo salir o no. Efectivamente, al final es un equipo que está en segunda división por méritos propios, no sería el equipo que tú dirías el Amorevieta, al final es un equipo con el que el Burgo se ha enfrentado en segunda B bastantes ocasiones. Ya ha ascendido en su momento, volvió a bajar, este año ha vuelto a la categoría, tiene muy claro que no se puede envolverlo, pues al final va a estar peleando por estar en descenso o fuera de puestos de descenso, pero no va a pelear mucho más arriba, a menos que se le dé las sorpresas y vaya para arriba. Bueno, lo tienen muy claro, los partidos que han sacado, los han sacado los dos en casa, viene de perder esta última jornada, pero imagino que querrán volver a puntuar, sobre todo en casa, que es donde pueden cimentar su permanencia, la categoría y el Burgos no se va a encontrar un partido cómodo, va a ser el primero de los dos, luego viene la Copa contra el Arenteiro y a ver si de una vez por todas puede sacar esa primera victoria, que sobre todo mentalmente, yo creo que para el equipo también le vendría muy bien. Ya el otro día Pablo Lago, cuando no pudo estar Bolo en Ferrol, ya expresó que ese punto en Amalata era muy positivo, sobre todo para cortar una mala racha como la que llevaban y veremos en Lezama, yo creo que obviamente no va a ser fácil, pero bueno, el Burgos también tiene que empezar a puntuar fuera de casa, para eso que decíamos, por sí, por sí en casa, no sacas los puntos. Por si viene el Lobo, que el Lobo siempre está cerca. En Amorevieta, lo que hemos dicho, un equipo que tiene las ideas muy claras y que sabe probablemente que sus opciones de permanencia pasan por su feudo cuando está en segunda, porque Urritxe no está habilitado para segunda, pasan por Lezama. Es verdad que no se crea el ambiente de otros equipos en la categoría, pero sigue siendo muy difícil ganarle a Amorevieta en Lezama. Sí, bueno, vamos a ver, es un equipo que lo repetimos, en este caso las directrices y la columna vertebral, no es que la tenga clara, es que sabe perfectamente que es el tipo de juego que ellos tienen que darles puntos, como bien apuntas, todo pasa por vencer en casa y todo pasa también porque es el tercer equipo que menos goles marca de la categoría con 15 por rentabilizar sus goles, es decir, lo que marca se tiene que traducir en puntos porque no es un equipo excesivamente goleador, porque no es un equipo que se puede permitir, es la realidad, tener a jugadores excesivamente desequilibrantes en bandas buen ataque, por lo tanto, es un equipo que además verle es muy fácil, los centrales cogen el balón, juegan directamente hacia las bandas para que puedan aprovechar segundas jugadas o combinaciones siempre desde segundas jugadas y a partir de ahí mucho centro lateral, en eso sí que se puede hacer el Burgos, son dos equipos que centran mucho lateralmente y que intentan, el Burgos más, llegar a la línea de fondo porque tiene más calidad, pero por parte de la Morevieta eso es lo que hace y sobre todo ganar segundas jugadas, hombres bastante físicos, los centrales se incorporan como siempre bastante bien a las jugadas de la SABP, a balón parado y sobre todo en casa ante el Tenerife pues son un mejor equipo pero por intensidad, no negocian el esfuerzo, esta gente sí que lo tiene bien claro, el jugador que dura 70 minutos dura 70, el que dura 60 dura 80, no importa y en ese sentido pues yo creo que además es un equipo que conforma y que mantiene a más de la mitad de los jugadores de la temporada pasada, saben lo que les puede dar puntos y lo van a exprimir y al igual que digo y no me escondo que para mí la Andorra es uno de los peores rivales que podría tener el Burgos además en casa porque fuera de casa la película cambia creo que la Morevieta es un equipo que al Burgos le puede ir bastante bien un poco para lo que somos capaces de disponer pero claro, es que fuera de casa estamos un poco para que nos den una toalla y nos sequen porque siempre nos mojamos Sí, la verdad es que la cosa está curiosa fuera de casa hablamos del Mirandés Sergio, victoria muy importante con ese gol de rebote al final pero es que el problema fue que quizás tenía que haberlo cerrado antes sin lugar a dudas sin lugar a dudas pero bueno ha habido otros partidos en los que le han marcado gol al Mirandés de rebote y también se han lamentado por esa situación al fin y al cabo el fútbol tiene este tipo de caprichos y decías tú el tiempo de descuento de prolongación esa propina que le está dando tanto al club deportivo mirandés y que también le está dando a otros equipos y a veces quitando como al Cartagena que acumula tres empates a unos seguidos y creo que en todos los partidos ha sido capaz de adelantarse incluso en el marcador el Mirandés hace un partido muy bueno además ante un Real Oviedo que estaba vamos a decir que no a nivel de puntos pero sí que demostrando un empaque bastante interesante y cuando vamos a decir con el 1-0 lo tiene todo bastante bien encarrelado viene el gol en el 86 de Borja Bastón y a partir de ahí parece como que se le cae un poco todo a los de Lichi como un castillo de Naipes y aparece ese gol de Chaira que está no es con la flechita para arriba simplemente está con la flor porque todo lo que toca ya sea para bien o para mal le entra le da una victoria que al Mirandés le da directamente no sé si un balón o una bombona de oxígeno porque era uno de los partidos que tenía que sacar en casa Sí, porque fue un partido Dani en el que el Mirandés dominó la situación ante el Oviedo pero vuelve a ser creo que es la tercera jornada consecutiva que marca un gol en el descuento porque le marcó al Eldense le marcó al Levante y le marca ahora al Oviedo eso también es saber disputar los minutos finales lo decía Carrión en rueda de prensa lo que no es normal es que después de empatar en el 86 nos hagan el gol del 90 y encima nos hayan generado dos corners efectivamente creo que esta misma semana publicaban los compañeros de deportes que el Mirandés llevaba 8 puntos en el tiempo de descuento este no sé si se puede considerar en el tiempo de descuento o no porque creo que viene en el minuto 89 o ya cumplido el 90 pero al final 11 de 22 puntos que ha logrado el Mirandés en esos minutos del 89 en adelante pues es una auténtica barbaridad al final demuestra que como también dijo Ramón Juan esta misma semana en rueda de prensa que ellos pelean hasta el final el partido hasta que pita el árbitro y claro pues el otro día mal porque has controlado medianamente bien el partido te has puesto por delante por cierto con otro gol de Javi Martón que hablábamos hace un par de semanas que estaba abriendo puerta el tercero que marca el delantero y bueno y te dejas te dejas empatar en el minuto 86 pero bueno no das el partido toda la batalla por perdida y te llevas los tres puntos que como bien ha dicho Sergio pues serán fundamentales y encima contra un rival de los que en principio están para para pelear por puestos de de playoff y por cómo venía bueno también Alesi Olisi dijo en rueda de prensa que había sido uno de los mejores partidos de la temporada es bueno bueno al final eso las valoraciones de los entrenadores son un misterio eso ya eso pero bueno esos son ellos los que tienen que ver las cosas lo que sí que es cierto es que el mirandés lo vamos a sacar una cosa buena y una cosa mala la cosa buena es que sigue con esa línea ascendente la cosa mala es que no hay partido en el que no cometa un error que le cueste caro en este caso es yo creo que es mala suerte porque Barcia no ve el balón y se lo encuentra encima y no le da tiempo a despejarlo bien porque yo creo que no sé si es Pablo Ramón no la llega a dar y él se la encuentra encima creo que también es casualidad que le caiga a Borja Bastón o sea tiene esas dos caras el equipo tiene muy clara lo que va pero sigue sin terminar de corregir los problemas sobre todo con los centros laterales que lo dice Alesio Lici casi semana tras semana que es el punto débil del equipo y además el lenguaje corporal de los jugadores del mirandés cuando encajan el gol es otra vez parece otra vez igual y ya no solo otra vez igual es que le marcan el tanto con un jugador menos sobre el campo que es lo que llega totalmente a entrar en cólera Alesio Lici que no quiso entrar en detalles porque yo creo que casi más miraba hacia adentro como buscando culpables dentro de los suyos al estar prácticamente dos minutos con un jugador menos sobre el campo que se produce también un desajuste es cierto vamos a ver los últimos minutos cuando tienes un equipo tan sumamente joven que además es un equipo que tiene hambre que tiene ganas ya no solo a nivel colectivo sino también por qué no decirlo que no es malo a nivel individual de aquellos jugadores Javi Martón que está de dulce o Chaira que está de dulce o Carlos Martín que volvía a estar disponible para su entrenador que son jugadores yo creo que además están un punto para mí por encima de la categoría en la que podemos llegar a estar o medio punto claro eso te da mucho pero es que por el otro lado esa inexperiencia a nivel defensivo también la saben explotar mucho los rivales yo creo que sobre todo a nivel táctico el mirandés en ocasiones estira mucho sobre todo entre la línea del centro de campo y la defensa a veces hay demasiados huecos y esto provoca que vengan centros laterales donde los centrales que siendo sinceros no tienen quizá una experiencia redundo en ello suficiente para poder adelantarse o para poder coger la marca pues le pillan bastante y en este sentido sí que yo creo que es más una labor de coordinación defensiva incluso con su propio portero porque es que los goles son prácticamente repetidos da igual que remate de primeras o un rechazo de segundas pero siempre aparece un rival para poder rematar a gol y en este sentido pues es donde está el trabajo la otra nota positiva es eso y más con los descuentos que estamos teniendo ahora que no son de dos y de tres son de siete, ocho, nueve minutos los partidos se van a 98 o prácticamente 100 es que esos tiempos de prolongación y hay que tomarlos en serio yo creo que todo el mundo lo hace todos los jugadores y también los aficionados como que entra hasta dentro de un mini partido ¿no? a partir del 90 pues sí, porque al final con esos cambios que se empezaron a introducir a rey sobre todo del Mundial de Qatar los tiempos de descuento se han convertido en mini prórrogas casi segundo partido seguido en casa este fin de semana Dani viene el Racing pues otro equipo que se parece un poquito al Burgos solo que es más fiable fuera pero un equipo que también tiene las ideas muy claras en cuanto a su forma de jugar el Racing de Santander y que este año además ha dado un paso adelante porque estamos viendo como están sacando los partidos se han metido entre los mejores de la categoría y bueno pues la afición encima está muy enganchada al equipo y en el Sardinero son muy fiables y también fuera de casa están sacando puntos el aspecto positivo es que el Mirandés vuelve a jugar en Anduba donde parece que ha recuperado buenas sensaciones tendrá que tiene trabajo por delante el entrenador con el tema que hablábamos de los centros laterales mucho más pendientes de esas segundas jugadas para no dejar oportunidad a un rival que tampoco necesita mucho para hacerte daño bueno es un partido también clave para el Mirandés veremos qué ocurre porque ahora mismo están tanto Burgos como Mirandés empatados a puntos y de lo que ocurra esta próxima jornada pues veremos cómo llegan ambos al derbi veremos a ver Sergio la última el Racing para mí es el equipo que más en forma está a día de hoy de la categoría no sólo por resultados sino por juego y por lo que viene haciendo por detrás sí que tiene ciertas similitudes con el Burgos es un equipo que le gusta jugar bastante amplio bastante el espacio bastante rápido además está encontrando para mí un jugador que si sigue estando así como su delantero Arana creo que le puede dar muchísimo jugador que cae bien a banda que tiene disparo que tiene remate es un jugador que además ha estado en el Eibar y en canteras como el Villarreal era una apuesta incluso siendo internacional en categorías inferiores y creo que para mí es el equipo que más se informa de la categoría porque no voy a contar a Leganés que empata como empata el otro día en su partido después de ir 0-2 sin entrar en detalles en ese sentido por eso creo que de las últimas 3-4 jornadas el conjunto cántabro para mí es el mejor de la categoría y claro por supuesto los delici tienen que aprovechar estos dos partidos en casa es que luego van a jugar en el derbi con todo lo que implica para los dos para el Burgos y para el Mirandés el partido es fundamental es marcado en rojo porque irte con 25 puntos ya en la jornada de 18 sería buenísimo para el Mirandés y por el otro lado porque te viene un rival que sí que es cierto que fuera de casa baja un poquito pero es que yo creo que también está empezando a encontrar que quizá tiene que ser menos protagonista con el balón fuera de casa y ser mucho más vamos a decir puntilloso en las 2, 3, 4 ocasiones que tenga porque además tiene jugadores que se están entendiendo de maravillas se nota que se lo pasan bien en el campo Sí, sobre todo esa línea de medias puntas con Peque con Inigo Vicente tiene mucha calidad ese Real Racing Club de Santander el Mirandés su siguiente prueba después de el Racing será la Copa con el Lugo con un equipo que el año pasado estaba en esta Liga Hypermotion pues José Daniel Maté Sergio González muchísimas gracias por haber estado con nosotros y veremos a ver qué nos deparan estos partidos del fin de semana tanto para el Burgos como para el Mirandés muchas gracias chicos gracias a ti pues nosotros hacemos un breve alto en el camino y a la vuelta vamos con Rugby y con el último tramo de No Solo Fútbol Volví a la competición en la división de honor de Rugby después del prolongado parón por los partidos de los Iberians y de la selección española y lo hizo con victoria para el Recoletas Caja Rural que ganó 40-26 a un guerrero con Plutense Cisneros que venía a Burgos después de dos victorias consecutivas y que obligó a un esfuerzo importante a los chicos de José García para sumar una nueva victoria antes de afrontar el partido de este fin de semana que es de Traca toca visitar al Brac Quesos Entre Pinares y para este tercer tiempo nos acompañan dos jugadores del Recoletas Caja Rural que además viven su primera temporada en Burgos y en el caso de uno de nuestros invitados también su primera experiencia en España vamos a presentar primero a Nehemiah Sibori Nemo muy buenas buenas que tal buenas tardes y a Florian Mancet Florian muy buenas tardes gracias bueno Nemo victoria para reanudar la liga que era siempre importante ante Cisneros que venía de ganar dos partidos seguidos y que no lo puso nada fácil no la verdad que no y bueno para nosotros tampoco que veníamos de un parón de tres semanas y bueno costó en la dinámica ¿no? de perder de no jugar de perder ritmo por decirlo así y volver a jugar de nuevo fue también un desafío y también el equipo bueno que tiene un gran equipo y subimos manejarlo bien ¿no? Sí porque Florian Cisneros venía bien venía de ganar dos partidos venían motivados es verdad que también tenían parón como lo habíais tenido vosotros esos partidos son quizás más difíciles ¿no? después de estar tanto tiempo para luego Sí siempre luego de tiempo de descanso que no fue descanso pero y son partidos muy difícil porque hay que empezar de nuevo con una otra dinámica y son partidos que hay que preparar muy bien muy seriosamente Sí porque al final ¿cómo se nota un parón tan tan prolongado de tres semanas? Es verdad que como bien ha dicho Florian no se para No, no no paramos bueno también tuvimos jugadores con la selección y con Iberia pero nosotros que nos quedamos aquí estuvimos trabajando durísimo físicamente entrenamos todas las semanas la rutina normal y fue bastante duro la verdad tuvimos varios días de alta intensidad así que nada no perdimos el ritmo pero así al partido te falta ese sabor de jugar contra alguien ¿no? Eso es porque al final Florian no es lo mismo entrenar todos los días que jugar un partido no se parece en nada No, nada puede reempresar un partido son cosas muy diferentes podemos trabajar pero el partido es diferente Sí, porque al final entrenar está muy bien pero al final lo que queréis tenemos los jugadores es competir Sí, sí había ya esas ganas en el equipo y se notaba como ya estábamos como aburridos entre comillas por querer jugar por preparar un partido por todo lo que tiene el condimento de jugar el fin de semana y de ir llevando a cabo todas las tareas que vamos haciendo la semana enfocándonos en el equipo rival Es vuestra primera experiencia para los dos en Burgos en tu caso ¿qué tal lo estás llevando? Bien, la verdad que bien estuve cinco años en el sur en Almería y la verdad que muy bien muy competitivo un nivel bueno el grupo es increíble también y la ciudad también me gusta lástima el fresquito pero bueno Bueno, claro has cambiado Almería por Burgos en Almería Son unos 20 grados de diferencia En Almería además guardan muy buen recuerdo de ti tienen como un jugador con mucho cariño imagino que claro cinco años allí Cinco años sí fue una linda experiencia la verdad ¿y qué tal cómo está el rugby en Almería? desde lo que tú has podido ver Pues bien llevan un crecimiento de varios años la pandemia es verdad que bueno hizo destrozos en todos los deportes imagino pero ahí en rugby se sintió mucho mucha cantera que ha dejado de jugar es un deporte de contacto y muchos dejaron de ir directamente y se perdió muchos jugadores pero bueno llevan haciendo un buen trabajo de hace varios años Sí porque está ahora en división de honor B Sí está en división de honor B En tu caso Florian esta es tu primera vez fuera de Francia Sí exactamente antes fue en Tarbes en Francia donde estuve toda mi carrera de rugby y si es mi primera vez fuera de Francia que es una buena experiencia ¿Y por qué decidiste salir de casa? salir de Francia Porque estoy haciendo una escuela de ingeniero en Francia y para para estar título para obtener el título necesitamos que hacer un semestre de estudio fuera de Francia y yo me fui a Burgos para jugar a rugby y ver otras cosas y entonces me quedo por toda la temporada al mínimo Sí porque al final bueno es un detalle que vengas aquí pero que puedas estar también por tus estudios y que también puedas seguir jugando No fue un detalle porque fue una parte muy importante para mí de poder jugar fuera de Francia para para continuar a evoluar en alto nivel y aquí en Burgos es un muy buen nivel podemos trabajar muy bien también entonces todo bien aquí Sí porque llevas poco tiempo en Burgos pero hablas muy bien español de momento Sí tengo suerte de estar en el piso con dos argentinos como con Nemo y un otro chico y pues cuando estás obligado de hablar español si quieres hablar aprende mucho más rápido que en la escuela Lo que se dice aquí en España decimos eso de la fuerza Orkan Sí Así que en ese sentido vosotros los que venís nuevos los argentinos tenéis un núcleo fuerte aquí de jugadores que ya llevan mucho tiempo en Burgos eso también ayuda a que haya menos bueno en tu caso menos porque ya has estado mucho tiempo fuera de Argentina menos nostalgia de casa Sí es verdad también el ambiente las juntadas entre el grupo y todo se hace menos por decirlo así Sí porque al final al final el grupo además entrenadores argentinos jugadores argentinos todos los estilos todos hablan todos habláis español aquí está el ejemplo de Florian a pesar de lo poco que lleva lo bien que lo habla el que todos habléis el mismo idioma al final parece una tontería pero hace mucho grupo Sí hace muchísimo hace muchísimo hablamos lo mismo nos entendemos podemos entenderlo entendemos y es muy difícil por aquí venga un entrenador inglés como ha pasado en Almería que no se entiende que necesita alguien que le traduzca y bueno se pierde el hilo muchas veces así que sí cambia Florian en el poco tiempo que llevas en España ¿qué diferencia ves entre el rugby de Francia y el rugby aquí en España? Creo que aquí puedo comparar a la tercera división de Francia que es donde jugaba pero aquí es un rugby total ¿sabes? todos los jugadores corren que pues en los delanteros solo tres cuartos hay mucha velocidad muchas carreras que en Francia que en Francia es un rugby un poco más cerrado con juegas fase a 1 1 pase que son cosas diferentes pero creo que para yo que soy joven es muy bien este tipo de juego que hacemos en buros y globalmente en toda la liga todas las equipas juegan mucho sí porque la liga española poquito a poquito Nemo va creciendo el rugby en España va creciendo a pasitos no se puede pretender que esto se convierta en una potencia porque hay lo que hay pero bueno tú lo has vivido desde Almería ¿has notado ese crecimiento? muchísimo muchísimo se ha notado muchísimo ha subido de nivel cuántos jugadores y a entrenadores también ha subido desde el 2018 que estoy aquí ha crecido un montón además el próximo partido vuestro es ni más ni menos que contra el Braque menuda menuda piedra ¿no? bueno vosotros no estabais el año pasado con las dos finales pero jugaste la Supercopa sí nos tocó vivir bueno no nos tocó jugar pero nos tocó entrenar y estar ahí con el equipo y la verdad que se vive un clima distinto nada en los jugadores en la dinámica hay un un poco más ¿no? de seriedad como un plus que es intangible pero es así sí porque es un partido que el año pasado Florian el Braque y el Recoleta se jugaron los dos títulos el de Liga y el de Copa este año la Supercopa además hay una rivalidad regional esos partidos siempre motivan ¿no? aunque lleves poco tiempo en un sitio sí es el partido del inicio de esta temporada de la primera fase que vas a decir el orden entre Braque y nosotros porque ahora creo que tenemos tres puntos de más que ellos pero tienen un partido de menos entonces hay que empezar este partido con mucha unidad y trabajar bien para ganar sí porque es allí además en Pepe Rojo en su campo bueno allí les ganasteis en la Supercopa o sea que ya se ha visto que ganarle se le puede ganar que se puede pero sigue siendo un equipo que tiene las cosas muy claras el Braque el año pasado quizás habéis conseguido equilibrar más el peso en delantera que tenían ellos el año pasado pero ellos tienen unas armas de muy alto nivel bueno son un histórico del rugby español como dijo hay que trabajarlo desde el minuto cero bueno ya lo estamos trabajando esta semana con mucha humildad y seriedad e ir a dejarlo todo allí a Valladolid y una pregunta como es hay una figura con la que siempre hablamos con vosotros que es Jorge el prepa os mete mucha caña como es trabajar con Jorge la verdad bueno yo que viví por ahí trabajar con otro con otro staff es increíble porque lleva la preparación física a otro nivel está en todo está en todo desde el gimnasio las cargas el correr los metros todo las velocidades es algo increíble que por mi parte pensé que en ningún club de España podía llegar a tenerlo y la verdad que en Burgos y el preparador físico el profe lo hace increíble al final el tener un buen nivel físico es clave en un deporte como el vuestro si exactamente si por ejemplo este partido de este fin de contra Cisneros a 10 minutos del fin del partido tenemos solo dos puntos de diferencia y en los 10 últimos minutos hacemos la diferencia para ganar con cinco puntos y eso creo que es gracias al profe que hace un trabajo increíble un trabajo que siempre hay que valorarlo el que hace el preparador físico lo que sí que está claro Nemo lo ha dicho antes también Florian es que ahora mismo son los dos máximos favoritos para ganar la liga o eso dicta la clasificación luego habrá que ver qué ocurra a lo largo de la temporada todavía estamos en la quinta fecha sexta fecha es pronto pero sí que ya se define todo acá se empiezan a abrir a diferenciar los de arriba y los de abajo entonces tenemos que es muy importante los puntos estos para nosotros tenemos que ir a buscarlos pues la última pregunta es para ti para Florian un partido además con el ambiente que va a haber en Valladolid que siempre se llena es una ciudad muy de rugby a los jugadores que venís de fuera también os interesa ver eso ¿no? Sí además aquí también en Buros es muy interesante el ambiente que hay tenemos aficionados que están realmente atrás de nosotros a empujarnos a nosotros durante todo el partido y si en Valladolid para ellos es bastante cerca entonces vamos a tener también nuestros aficionados acá y si es es muy muy importante para nosotros de ese sentir empujar pues seguro que veremos un partidazo este fin de semana en Valladolid Nehemiah Sibori Florian Mansé muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que os vaya bien durante la temporada muchas gracias por invitarnos pues nosotros vamos a pasar a repasar otras actividades del fin de semana empezando por el Instituto para el Deporte y la Juventud de la Diputación Provincial de Burgos este fin de semana se ha disputado una nueva jornada del trofeo Diputación de Fútbol que nos deja las siguientes clasificaciones en la categoría el líder es Lerma con 12 puntos en el 2 Huerta de Arriba con 15 en el 3 Mazuelo de Muño con 13 en el 4 Villalvilla con 10 puntos en el 5 Villagonzalo Pedernales con 12 en el 6 Soto Palacios con 13 en el 7 Baños de Valdear a 2 con 10 y en el 8 Poza de la Sal con 13 puntos por su parte en la categoría B Cardelluela Río Pico lidera el grupo 1 con 10 puntos Santa María del Campo el 2 también con 10 los mismos que tiene Monasterio de Rodilla en el 3 Villadiego lidera el 4 con 9 puntos el 5 lo encabeza Acinas con 11 y el 6 Roa de Duero con 15 puntos Y ahora vamos a repasar en un formato más express otros resultados del fin de semana deportivo burgales Servijes Telcid cedió su segundo partido consecutivo en la prórroga en esta ocasión ante el Amibel Reyes Gutiérrez por 64-67 El partido comenzó igualado pero en el segundo cuarto los burgaleses endosaron un 3-0 de parcial a su rival que les colocaba 10 arriba Sin embargo otro parcial también de 0-13 de los malagueños dejaba el marcador en 33-36 a su favor al descanso Tras un segundo tiempo aún más competido el electrónico reflejó un empate a 62 al final de los 40 minutos reglamentarios En el tiempo extra los andaluces estuvieron más frescos y se acabaron llevando la victoria En ciclismo el Burgos BH ha dado el banderazo de salida a la temporada 2024 con las primeras jornadas de trabajo celebradas en el Hotel Ciudad de Burgos En ellas participaron 15 de los 21 corredores que conformarán la plantilla 2024 Entre ellos estaban algunas caras nuevas como David Delgado Sinue Fernández el griego Georgios Bugas y el mongol Saint-Bayard Se realizaron reconocimientos médicos pruebas de material y charlas técnicas En tenis de mesa el UBUTPF sigue con su espectacular inicio de temporada en la superdivisión masculina Los burgaleses derrotaron por 4-2 en el centro cívico Riovena al conjunto catalán de la escala El palista chino fue una pesadilla para los de Fran Berzo Osaia que derrotó tanto a Damien Probos como a Miguel Ángel Pantoja Dani Berzo acogió las riendas y sumó sus dos puntos mientras que Probos y Pantoja consiguieron uno cada uno para dejar una nueva victoria en tierras burgalesas Pues hasta aquí lo que ha sido este no solo fútbol por esta semana esperemos que hayan disfrutado de este repaso amplio y profuso a lo que ha sido la jornada deportiva de Burgos y provincia El deporte seguirá en los servicios informativos de esta casa y este programa volverá el próximo lunes Hasta entonces recuerden sean felices ¡Gracias! ¡Gracias!